contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, para proteger contra COVID-19. Recordatorio general, el mismo lo estaremos diciendo prácticamente todos los días, Plan Nacional de Vacunación de México es uno solo, es una iniciativa nacional a cargo del Gobierno de México. Se anunció públicamente el 8 de diciembre, tiene cinco etapas claramente definidas, uno, dos, tres, cuatro y cinco. La primera es vacunación de las personas de los equipos de salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, recepcionistas, laboratoristas, trabajadoras sociales, etcétera, 11 categorías laborales, incluye sector privado, sector público, sector público, sector privado. Son las personas que están en contacto directo con quienes se enferman de COVID-19, en tres espacios de atención, hospitales, consultas ambulatorias, es decir, primer nivel de atención y también la atención prehospitalaria. En eso estamos ahorita en la primera etapa. Ya anunciamos esta mañana que se abre el preregistro para la vacunación de personas adultas mayores. Explicaremos ahora detalles con la sección de preguntas-respuestas, por qué hablamos de este preregistro y en qué consiste y cómo lo harán. Vamos a ver cómo ha avanzado la vacunación. Empezó el 24 de diciembre de 2020, fuimos el primer país de América Latina en tener vacuna COVID, en empezar a utilizarla y entre los diez primeros países del mundo. Tuvimos una fase de calibración que se extendió hasta el 12 de enero de 2021 y después arrancamos en una fase expansiva, en la que se puede ver que han llegado distintos embarques de vacunas y en el periodo de una semana se utilizan. Desde luego es más rápido el primer día, después no tanto, después no tanto, como ocurrió con este segundo paquete. Hemos tenido prácticamente todas las dosis de la primera aplicación del más reciente paquete ya utilizadas. Hoy se pusieron dos mil veintisiete, que son principalmente o casi exclusivamente en este momento segundas dosis. Hemos dicho que está garantizada la segunda dosis, que ahora estamos usando la vacuna de Pfizer-BioNTech y que se puede aplicar deseablemente en el día 21, pero con toda seguridad nos ha recomendado el grupo técnico asesor de vacunación, inclusive hasta el día 35. En este momento no hemos necesitado llegar a ese punto y la estamos aplicando entre el día 21 y el día 28. La siguiente, por favor. Incluye toda la República también, esto ya quedó claro desde el inicio, treinta y dos entidades federativas, al mismo tiempo con la mismo nivel de prioridad. Y vemos aquí, fase de calibración, fase de expansión rápida y seiscientas setenta y siete mil seiscientas quinientas treinta y nueve dosis han sido ya administradas. La siguiente, por favor. Primeras y segundas dosis, primeras aplicaciones seiscientas catorce mil setecientas treinta y tres, segundas dosis cuarenta y cinco mil setecientas cuarenta y ocho. Estas se han aplicado a personal de salud, representan el siete por ciento de las personas trabajadoras de la salud de la primera línea de atención COVID, ya tienen doble dosis, el restante todavía tienen sólo una, conforme llegue la fecha en que tienen que aplicarse la segunda dosis será aplicada. Tenemos un componente específico para personal educativo, el propósito, como comentamos, desde la preparación de este componente fue el aprovechar la vacuna no solamente como un recurso de protección a quien se vacuna y a sus familiares y a su comunidad, dado que las vacunas tienen un efecto protector colectivo, social, poblacional. Quien se vacuna está protegida, está protegido, pero además protege a su entorno. Pero no sólo eso, sino que la vacuna puede también servir como un mecanismo para facilitar la activación de las distintas necesidades de la sociedad y una muy importante es la recuperación de la educación, de la educación pública. Se seleccionó a lo largo de un periodo de observación largo, de más de tres meses, casi cuatro ya, del estado de Campeche, que se mantuvo con mínima transmisión, con mínima actividad epidémica. Y por cierto, siempre felicitamos al gobierno del estado de Campeche, al gobernador Carlos Miguel Aiza, a su secretario de Salud, José Luis González y a todo el equipo, porque mantuvieron las medidas más pertinentes, más oportunas y lograron un control muy adecuado de la epidemia durante muchas semanas. Entonces, aprovechando esa condición de salud pública y conociendo que existen tres ejes de priorización, la edad, las comorbilidades y las necesidades del control epidémico en esta modalidad, una situación en la que está en buen control y se puede contribuir a facilitar la reactivación de la actividad educativa. Por eso se usó esto, esto que estoy diciendo lo hemos venido diciendo, insisto, desde la preparación de este componente especial en el personal educativo, principalmente quienes están en las aulas, quienes están en los recintos escolares. Diecisiete mil cincuenta y ocho personas fueron vacunadas. Hasta ahorita, desde luego, sólo primera dosis. Cuando se cumplan veintiún días, les tocará la segunda dosis. La siguiente, por favor. Setenta y tres por ciento de avance general del más reciente embarque, que llegó el 19 de enero, hace una semana, y este embarque llegó con doscientas diecinueve mil trescientas setenta y cinco dosis. Setenta y tres por ciento de ellas ya han sido aplicadas. En veinticinco entidades federativas al cien por ciento. Cuatro entidades federativas están por arriba del noventa y siete por ciento. Les falta muy poquito. Aquí se ve en el mapa cuáles son. Y tenemos tres entidades federativas en las que se está aplicando segunda dosis, porque fue donde inició la vacunación durante la etapa de calibración. La siguiente. setecientas sesenta y seis mil trescientas cincuenta dosis se distribuyen de esa manera en los distintos embarques, el más reciente ya utilizado al sesenta por ciento. Ayer comentaba Blanca Valadez de Milenio sobre lo que había antes aquí, noventa y tres mil dosis, que son las que están utilizando en la segunda aplicación. ¿Por qué ya no las ponemos aquí desde hace varios días? Porque fue cuando ya se fueron a las entidades federativas donde se está aplicando. Están listas para ser aplicadas de acuerdo al calendario. Ya no están en la reserva en el Instituto Nacional de Cancerología. Lo que sí tenemos son estas seis mil novecientas cuarenta que estaremos utilizando precisamente para cubrir cualquier eventualidad y garantizar la continuidad de la operación del programa. Y hemos destacado, ayer lo hicimos, que nos llama positiva y poderosamente la atención el número tan bajo de dosis que se han perdido, punto trece por ciento. Esto es trece por cada diez mil dosis que se ponen. Y lo que llama la atención es porque históricamente el programa de vacunación consideraba un desaprovechamiento o desperdicio de más del quince por ciento de las dosis de vacuna. Y esto llama mucho la atención. Hemos iniciado ya un rastreo de qué pasaba anteriormente. No prometemos que vamos a tener evidencia. Podría no estar disponible la información, pero vamos a buscarla porque sería muy interesante saber por qué antes se gastaba un excedente tan grande de vacuna y hoy estamos viendo que no es así.